y simplemente diremos. ¡Aló! Escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Hola, Diego. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ahí? Bien. Estábamos escuchando un vinilo de Rafael con Pablo Gertzunov en el comedor de la Universidad Ditella. Claro. Y se te pega, ¿viste? Se dijera un vinilo. ¿En qué soporte lo tenían? ¿En vinilo? ¿En magazine? Vinilo, sí. ¿Viste que tiene ese ruidito tan particular con la púa ahí? La fritura. Sí, sí, sí. Hoy puede ser mi gran noche. Extraordinario. Extraordinario. Y hay que ir moviendo. Que el mocacín, que la punta del mocacín, no con suela de goma, con suela de suela, golpete abajo y va siguiendo bien. Mirá cómo sabes. ¿Usa mocacín? ¿Querés que muestre? No, no, no. La placa sale después. Ya que estamos, dale, dale. No, no, no. ¿Ya fue todo? Sí. Sí, ya fue todo. Parada de compresión. Parada de compresión. No. No, la suela no. ¿Qué pasa? Es una suela. Están gastados los tamangos, ¿eh? Bueno, no hay plata. No hay plata. Bueno, me gusta, me gusta que de golpe empecemos a mostrar esto que la gente a veces exige, ¿no? Un poco de transparencia, que mostremos cómo venimos al canal. Obviamente, Pablo de León tiene los mejores canjes, está impecable, como siempre. Están no son las suelas de un pautero. Sí, no. ¿Se dan cuenta? De alguien que recorre. Lo hice reír, lo hice reír. Distintos pasillos, sí, sí, sí. Bien, bien. Pero bueno, hablando de escándalos y de pautas y de cosas, la disputa entre el presidente Milley y Axel Kicillof por una inversión malaya que superaría los 30 mil millones de dólares, está en todos los portales, está en el candelero, es mucha plata, hasta Elon Musk, como dice Nicolás Maduro, se impresionaría por semejantes cifras. Parece que Petronas, influenciado por YPF, según cuentan las malas lenguas, leyó el Rigi Provincial de Axel y Carly Bianco y al mejor estilo, Mirta Legrán dijo, chau, chau, este besito para ustedes. Y se llevó los verdes a punta colorada. Claro, ahí en Río Negro. ¿Cuántos colores, no? Sin duda un tema para tratar con Camila Perochena el próximo lunes, donde vamos a analizar cagadas históricas de Kicillof, ¿no? Ya es un auténtico pato criollo, ¿no? Claro, un especial. Pero en la Argentina siempre hay segunda y tercera, cuarta, quinta oportunidad para la mala praxis. Sí, es cierto. Sin duda el tema que también está ahí dando vuelta es Venezuela, ¿qué van a decir ahí en México si se juntarán AMLO con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué dirá al respecto del fraude? ¿Hubo o no hubo? ¿Qué conviene más, ser un país petrolero o un país bananero? Fíjate, Diego, que mezclando ambos conceptos obtenés gas licuado, ¿eh? Para reflexionar. Y en el PRO que se cuenta, ¿sigue la guerra entre Larreta y Jorge Macri? Mañana va a estar Mauricio Macri presentándose de vuelta en sociedad. ¿Estarán Arribas y Magdalani en las sombras? ¿Qué pasa con las grúas en la ciudad de Buenos Aires, no? De golpe parece que hubo paz entre Horacio Rodríguez Larreta y el primo Black, ¿no? Porque en Twitter hubo como un mensaje pacífico, ¿no? Importante saberlo si pinchás una goma. Y si pinchás un teléfono, ¿te contratan en la sede de Santi Caputo? Quilosa. Quilosa. Bueno, Carlos, qué placer siempre charlar contigo. Y bueno, la seguimos creo que la semana que viene, ¿verdad? Arrivederci. Arrivederci. Bueno, vamos a hacer una breve tanda y estaremos hablando con Johnny. Vamos.